¡Hola! ¿Qué tal locas y locos? Bienvenidos un día más a CrazyDrumers. En esta ocasión os voy a presentar un tema de overkill llamado Break Me In The Night. Es un tema que va bastante rápido, 170 bpm a semicorcheas y por lo tanto hemos metido varias variaciones. Sobre todo a la hora de hacer los freaks hemos asesillado, hemos atresillado, hemos metido mucho doble bombo tanto en las neutropas como en los tibillos y en los solos de guitarra para acompañar y que sea un acompañamiento un poquito más contundente y que empuje un poquito más el tema hacia adelante. Nada más gente, esto es todo por hoy. Espero que os mole. No olvidéis darle a like, suscribiros, os leo en los comentarios y activar la campanita para que os salgan las notificaciones. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!